Aplausos Aplausos Por favor, carabinero Por qué me tiran del brazo la leche de la malla Por qué me tiran del brazo la leche de la malla Pues que usted nunca le ha puesto Entre el petro y el penazo la leche de la malla Por favor, carabinero, la leche de la malla Yo vengo de un casorio recontrabueno Y me tiro lo antiguo como un hielo la leche de la malla Yo vengo de un casorio recontrabueno la leche de la malla Yo coche de noche me fue en fiestao Y usted no le ha puesto el brazo la leche de la malla Y yo también por eso la leche me lleva a su hijo Y yo también por eso la leche me lleva a su hijo Y yo también por eso la leche me lleva a su hijo